Llegó el osal, mírenlos, están deprimidos, ¿qué pasa? Buah, ¿dónde están nuestros regalos? Nuestro padre Buggy dijo que nos los traería, lleva siglos fuera. Miren, ahí está, Buggy con sus hijitos. ¿Has encontrado mi trineo? Iré a practicar para la gran carrera, nos vemos luego. Oye, deberías ir por tus hijos, hermano, este es un desgraciado. Hola, amados y magas, espero que se encuentren muy bien y que estén preparados para continuar con nuestras aventuras aquí en Banjo-Kazoole. Banjo, Banjito, espero estés risueño, porque hoy día nos toca entrar en el mundo navideño. Y arrancamos nuevamente nuestra aventura, amados y magas, con una pequeña Rimauri para disfrutar, para estar en tondo con Gruntilda. Y como ya le adelanté a Banjo, nos toca uno de los mundos más hermosos de este juego, el más navideño, sin duda alguna, el hermosísimo Freezy Sea Peak. El nivel que se viene me gusta tanto que hasta lo incluí un top que hice hace mucho tiempo de los mejores niveles navideños en los videojuegos. No recuerdo qué puesto ocupó, pero lo que sí les puedo decir es que fue un puesto bastante alto, eh. También les quiero agradecer una vez más todo el apoyo que le están dando a esta serie. De verdad que estoy impresionado. No sabía que querían ver tanto a Banjo-Kazoole en el canal. Yo moría de ganas por jugarlo hace mucho tiempo. Ya saben lo que tienen que hacer si quieren que continúe rápidamente como viene siendo hasta ahora. Solo dejar su likecito. Su likecito, sus comentarios, es todo lo que pido para que esta serie siga y siga rápidamente. Y ahora me he venido a la zona del desierto, a Gobi, Gobi Valley. Pero todavía no nos toca Gobi, Gobi Valley, magos y magas. Nos toca Freezy Sea Peak, que no sé si está por acá. De repente está por acá, no creo. Esto es más adelantado. A ver, esperense, esperense. ¡No desesperen! Vamos a dar una vueltita. Vamos a ver si está por el lado del pantano Freezy Sea Peak. Vamos a correr, pajaril. Vamos a correr hechos unos locos para entrar a este tunelcillo, aunque no sé si llegue, ¿eh? No duran tanto estas botauris, pero bueno, vamos a ver. Aquí está Freezy Sea Peak. Hermosísimo Freezy Peak, me encanta este nivel, me encanta, me encanta. Es un nivel que me trae tantos recuerdos, tanta nostalgia. Recuerdo que de pequeño en Navidad, siempre que podía, agarraba mi Nintendo 64 y rejugaba esta joyita de nivel a la que estamos a punto de entrar. Pico congeladísimo se llama ahora. Me gusta el nombre en castellano, le queda bastante bien. Vamos a trepar esta montañita primero. Vamos a romper esto. Y nos metemos por este pequeñín. Uy, no puedo entrar. Creo que necesito traer al lagartito, pero por ahí no está la entrada. Pero hay un secreto por ahí, me parece. Vamos a traer al lagartito. Muy bien, ahora que soy el cocodrilo, creo que vamos a poder descubrir el secreto que está detrás de ese hueco. Si mal no recuerdo, me parece que es chito. Nos va a dar un truco que podemos usar en el castillo de arena del mundo 2. Ahí está Grunti otra vez. Cuando un azote en el culo os dé, apenas os podréis mover otra vez esa misma rima, Grunti. Inventan nuevas, aunque sea, ¿no? Chito, el libro de conjuros has encontrado. Trucos mágicos tengo para ti. Eh, libro roñoso, ¿qué has dicho? Más te vale que no reveles mis hechizos, dice la brujita. Brujita, relájate un poco. Brujita perdió el libro. Oso y pájaro lo encontraron. Un conjuro se han ganado. Así se habla. Vamos, libro tocho, enséñanos el conjuro. Chito solo puede un conjuro revelar. Introduce Blue X en el castillo de la cala del tesoro oculto te ayudará. ¡Gracias, señor Chito! En guarida, otros libros ocultos. A ver, tú debes encontrarlo. Ahora sí, vámonos a la entrada de Freezzy Peaks, que por acá no es. Vamos a volver por aquí, que es el único camino que nos queda. Pero esta vez vamos a investigar un poquito más. No le tengamos miedo a la zona egipcia. De repente podemos romper algo acá. ¡Cablea! Miren esta belleza. ¿Qué hay aquí? Uno de estos clungos azulitos. Muy bien. Un botón para el rebotín. Ajá. Por ahí me parece que hay algún secretauri para recolectar. Vamos a ver. ¿Qué tienes para mí? Secretauri para Bangeeto. Ajá, ajá, ajá. Creo que vamos a encontrar una piecita de rompecabezas. ¡Qué bonito! ¡Era esta! ¡Excelente! Nuestra quinta pieza de rompecabezas de la guarida de Grunti. Son 10 en total. Y vámonos ahora sí por acá. Por acá. Lo veo un poquito más clarito todo. Vamos a ver qué encontramos. ¡Qué hermosura se encontramos aquí! ¡Por aquí! ¡Eh, por aquí! Tenemos la carota de la bruja ahí. Pero nuestro camino es por acá. Por este lugar helado. La musiquita se pone navideña. Me encanta. Me encanta cómo cambia la música acá. Acá está nuestro pico congeladísimo. Pero antes de entrar vamos a hacer cositas por aquí, pues. Vamos a encontrar bellezas por aquí. Algo se esconde acá arribita. Vamos a ver. Ajá. No podrás usarlos hasta que no sepas cómo. Necesitamos conseguir las botitas primero para poder activar ese secreto. Pero ahora sí. Magos y magas, entramos a este nivel que tiene una de las mejores canciones del juego para mí. El pico con patas tendrá un nuevo movimiento. Si pueden encontrarme, dice el Gran Bottles. Muy bien. Miren este iglú hermoso. Dentro de este bello iglú viven tres ositos polares que vamos a visitar. Necesitan de nuestra ayuda, magos y magas. Así que entremos para ayudarlos. A ver, ositos. ¿Qué pasó? ¡Llegó el oso mayor! ¡Llegó el osal! Mírenlos. Están deprimidos. ¿Qué pasa? Buá. ¿Dónde están nuestros regalos? Nuestro padre Buggy dijo que nos los traería. Lleva siglos fuera. Buá. Creo que es hora de convertirnos en Papa Noel, magos y magas. Tenemos que salvar a estos pobres ositos. Miren, ahí está Buggy con sus hijitos. No los podemos dejar así. Esta familia necesita la ayuda de Banjo y Kazooie. Vamos a resbalarnos por aquí. Hay muchas resbaladas en este nivel hermoso. Vamos a bajar. Ahí está, miren. Ahí está Buggy. Siglos tirado ahí el gordito. Me duele el estómago. No debería haberme tragado esa cosa brillante. Que alguien ayude al pobre Buggy. Parece que el bueno de Buggy se ha comido una pieza de rompecabezas, magos y magas. Y es trabajo de Banjo rescatarlo. Ven aquí, Buggy Berto. ¡Kablam! Ah, no. Pensé que... Bueno, no podía ser tan fácil en realidad. Tenemos que hacer otra cosa. No recuerdo qué, pero algo tenemos que hacer para liberar a Buggy de ese dolor. Vamos a bajar primero. Vamos a resbalarnos por aquí. A recolectar nuestras Notauris musicales. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Nueve ya! Y entramos a este hermoso nivel. Tiene hombres de nieve, como ustedes pueden ver. Poderosos. Peligrosos también. Tiran bolas de nieve, pero por ahora nos vamos por acá a recolectar unas cuantas Notauris más. Las bolas de nieve nos siguen por todos lados, ¿ah? Yo generalmente siempre me voy por la izquierda al entrar a este nivel para encontrarme con el árbol navideño. Así que vamos a hacerlo. Vamos a seguir la ruta que siempre tomo. Miren este arbolito hermoso. Acá si toco el agua también me hace daño porque te congelas. Y comencemos con este primer rompecabezas. Tenemos que ayudar acá a las lucecitas, me parece. ¿Cómo era? A ver, vamos a intentar entrar al árbol primero. Uy, uy, este Moombil. Ven aquí, Moombil. Miren esto, un tesorito. Uno de los regalitos que tenemos que encontrar para regalárselos a los ositos. Soy un regalo, dame a alguien triste, dice. Tranquilo. Sé exactamente a quién le perteneces, regalín. Y acá está Bottles. Rápidamente lo hemos encontrado. A ver, ¿qué tienes para nosotros, Bottles? Nuestro nuevo movimiento, tal vez. Es hora de algo de acción aérea con mi devastador Pico Bomba. Suena bien, gafotas, cuéntame más. Mientras vuelas, pulsa B para lanzar a Kazooie hacia el objetivo como un misil. Pero elige los objetivos con cuidado, ya que gasta una pluma roja cada vez que lo usas. Muchas gracias, Bottles. Bastante fácil de encontrarte, debo decir. Vamos a primero recolectar las piecitas musicales acá. Al Gingill por acá. Muy bien. Y ahora sí, vamos a volar. Vamos a usar nuestro Pico Devastador de una vez. Y es genial este Pico Devastador porque ¿saben para qué sirve? Para reventarle las... ¡Ah, fallé! Sirve para reventar todo lo que veamos aquí. Por ejemplo, los sombreritos de estos hombres de nieve los podemos destruir si tan solo... ¡Cabla! ¡Ah, pero es un poco complicado! No les voy a mentir. Es un poco complicado apuntar bien con ese disparo. Vamos a intentarlo de nuevo. ¡Pa, pa, pa! ¡Uy, uy! ¿Y esto? Me había olvidado que tenía que chancar a estos pequeñuelos. Somos los Twinkly's. Protégenos de los Come Twinkly's mientras vamos hacia nuestro árbol. Si conseguimos llegar lo suficientes, podremos iluminar el árbol. ¡Qué bonito! Vamos a defenderlos de los Come Twinkly's. ¡Retírate, Come Twinkly! Cuidado con los Come Twinkly's. ¡No, el Come Twinkly! ¡Ah, se comieron a los Twinkly's! ¡Se comieron a todos los Twinkly's! ¡Ah, cuidado con este otro! ¡Ah, se comieron al otro! No importa, solo tienen que llegar 10. Vayan, vayan, avancen. ¡Avancen! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡No, pues! ¡Come Twinkly's! ¡No, no me dejan hacer nada! ¡No me dejan hacer nada los Come Twinkly's! Vamos a hundir a este otro. ¡Vamos, húndelo! ¡No, pues! ¡Banjo! ¿Por qué eres tan lento? Ya, estos dos. Estos dos y creo que ya... Creo que ya estamos, más y más. Creo que ya estamos. A ver. Por favor, Come Twinkly's. ¡Retírense de una vez! ¡Qué bonito! Se ilumina el árbol. Lo podemos prender ahora. ¡Fiu! Estuvo cerca. Pero lo conseguimos. Ahora enciende, nos dice. Muy bien. No dudes que lo voy a hacer. Y lo voy a hacer ya. Pero antes... Vamos a matar ese Bloquesaurio. Ya está. Y ahora sí. Un certero hueval. Ah, más huevales. Vamos, 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 vamos. No escatimes en huevos. Ya está. ¡Qué bonito! Miren esa hermosura. ¡Cuánta Navidad en este nivel! ¡Yupi! Sea una estrella. Y encontrarás tu recompensa. Rápido, dice. Tengo que volar hacia la estrella. Si mal no recuerdo, ya se complican un poco más los pedacitos de rompecabezas aquí. Ya no son tan sencillos de conseguir como en los primeros niveles, pero está bien. Vamos a volar hacia la estrella para conseguir nuestra primera piecita de rompecabezas del nivel. A ver, por favor. Regálame esta alegría. Tenemos que pasar varias veces, creo. Muy bien. Una más. A ver, Banchito. A ver, Cazudiberto. Por favor. ¿Ya? ¿Ya está? ¡Sí! ¡Excelente! Se rompió. Podemos conseguir nuestra primera pieza de rompecabezas. Pero antes, vamos a hacer en lo que nos quedamos, pues, Maguitos y Maguitas. Vamos a reventar los botones de este hombre de nieve. Ya está. Primero. Segundo. Te, 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 te. No, no, no. Banjo, Banjo, espérate. Tenemos que golpear el último, Banjito. Tenemos que golpear el último. Se viene lo bueno. Se viene lo bueno. ¡Cablam! Ya está. ¿Qué me vas a regalar? Ahí está. Otra pieza Uri para recolectar. Pero, espérense que falta más. Tenemos que reventarle el sombrero a todos estos hombres de nieve. Uno, para que nos dejen de molestar. Y dos, para que nos regalen algo. Si mal no recuerdo, creo que era un pedazo de... ¡No! Desastroso. Pero bueno, creo que nos daban o un anillauri o una pieza de rompecabezas. Esos pequeñuelos, ¿ah? A ver, ahora. ¡Toma! Ya está. Un golpe ahí. Ajá, miren eso. Nos ha dejado un botoncito de la guarida de Gruntilda para aplastar. A ver. ¡Toma! ¡Ya está! Otro más de esos eliminados. Por aquí hay otro, me parece. Ajá, ahí. En la cima tenemos a otro hombre de nieve esperándonos. El pequeñuelo. Esperando por nosotros. ¡No lo creo, pequeñín! Espérense, espérense. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, esperense, esperense. Tranquilos. Primero vamos por este. A ver, pequeñuelo. ¡Cablam! Ahí está. El anillauri que les decía. ¿Y tú, pequeñín? ¿Tienes algo para mí? ¡Ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-blam! Escondía una calaverita de mumbo. Y este último, me parece que esconde algo mejor, a una pieceauri de rompecabezas también. Vamos a ver. A ver. Todo mal. Ahora sí, ahora sí. ¡Aaah! Apa, pa, 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 pa. ¡Toma, pequeñín! ¡Ya está! ¡Qué bonito! Era matar a los cinco y tenemos otra pieza encima. Muchas piecitas por recolectar, ¿eh? Vamos a aterrizar primero y comencemos a recolectar las cositas que hemos desbloqueado A ver, acá está nuestro Ica Poca, nuestra carrita de Mumbo, muy bien Vamos a recolectar las piecitas musicales aquí Excelente, magistral, perfectísimo, hermosísimo Vamos a agarrar esto, por supuesto que sí, qué bonito, qué bonito Primera pieza de rompecabezas, tardó un poquito pero ahora se vienen encascadas las piecitas de rompecabezas Ya van a ver, una tras otra Ahora vamos a dar el salto, ah, no voy a llegar, oh, un golpe para Banjito, es tan mal, ah Cuatro golpes menos ya tenemos Vamos a aplastar esto para que se nos desbloquee algo la guarida de Grunti Ajajajaja, mirren esa hermosura Muy bien, ah, otro golpe Ya vamos a recuperarnos aquí Nos urge esta casita de miel, muy bien, un poquito de mielcita para Banjo Podemos recolectar un poquito más de estas plumíferas que nos hacen falta, hemos gastado un montón Pero lo ha valido, sí o no, Madus y Madus, lo ha valido, hemos matado a todos los hombres de nieve que nos iban a hacer la vida imposible si es que no los asesinamos Ya están fuera esos pequeñauris Vamos a trepar por aquí ahora Más piezales musicales para Banjito y para Kazuisil Muy bien, uy, uy, uy Y este pequeñín, puaj, un oso feroz y asqueroso, dice No corras de mí, pequeñín Creo que tengo que entrar, ah, ya me acordé, ya me acordé Me tengo que transformar en morcita para poder, para no asustarle a ese pequeñín Ahora salir seguro para Usa, dice Ahí está la cabaña de Mumbo, pero no desesperemos Todavía hay otras cosas que investigar por acá Por ejemplo, me había olvidado de entrar al arbolito navideño para ir por la pieza aurica Hemos desbloqueado ahí, vamos de una vez A ver, a ver Qué hermosura me espera aquí En lo más alto de este árbol, por favor Mi premio, mi premio bannístico Llenémonos de huevitos Primero siempre es importante los huevales Y ahora sí se viene lo bueno Qué bonito, qué hermoso Segunda pieza de rompecabezas Trágatela, Kazuy, por favor Y ahora vamos a recolectar todas las cositas que hay en este arbolito Realmente muchos regalos, como debe ser de un buen árbol navideño Qué bonito, qué bonito, qué bonito Ya tenemos 52 notazas No está nada mala Ya son la mitad de las notas del nivel Estamos avanzando a pasos agigantados, magos y más Nos faltan unas cuantas piecitas de rompecabezas Pero tranquilos, que todo lo vamos a encontrar Ustedes no se preocupen, que están aquí con el pepito Por ahora vamos a dar la vuelta Para entrar por esa villita navideña que tenemos por allá Vamos a ver qué bellezas nos esperan por ese lugar mágico Por esa villa de Noé Un regalauri más Qué bonito, qué bonito Hace frío También quiero ir en esa mochila Dice, muy bien Entra regalín Entra mi mochila Hay espacio para todos aquí Vamos a recolectar estas cositas musicales Excelente Nuestro anillauri no puede faltar Magos y magas No puede faltar Ya está Primera anillauri conseguido Vamos a recolectar nuestras notitas musicales Por aquí detrás de las cabañitas A veces se oculta algo Así que hay que estar bien atentos Para que no se nos escape nada Acá está el ginchil Me acordaba de él Me acordaba del ginchilberto Y antes de transformarnos en morcita En la cabaña de Mumbo Investigamos un poco más por arriba Porque tenemos que todavía escalar Ese enorme hombre de nieve que tenemos ahí Así que no hay que desesperarnos Con calma, magos y magas Hay muchas bellezas por hacer en este nivel todavía Y tú pequeñín Te me relajas un poquito Cubín de hielo Te me relajas un poquitito nada más Ya está Y ahora sí Vamos a comenzar a escalar la bufandita Que es una hermosura Excelente Magistral Más notitas musicales Para Bangeito y para Kazui Excelente Seguimos escalando Bastante larga esta bufandita No la recordaba tan larga Pero bueno ya está Ya estamos en el tope Ahora sí Ahora sí Tenemos que Primero Recolectar Nuestra Piecita De rompecabezas Que nos espera ahí arriba Pero también Tenemos que rescatar A este Gingiberto A este pequeño Gingilzil Que está parado Acá en la escobita Hermanito No sé cómo llegaste aquí Pero por favor ven Ven que conmigo Vas a estar seguro Hermanito Cablam Aquí en la pipa Había otra Piecita de rompecabezas Claro que sí Todavía la recuerdo ¡Qué bonito! Tercera ya Y seguimos Escalando Acá está el otro Regalito también Estamos parados En los ojitos Muy bien Tercer regalauri Dame a los niños Soy el último Dice Lo sé Lo sé Pequeñín Lo sé Pero tranquilo ¿No? Relájate un poco Primero vamos a recuperar Nuestra hermosísima Preciosísima pieza De rompecabezas De aquí arriba Vamos a luchar Contra este pequeñauri Ni siquiera le tengo que ganar Simplemente lo rompo Recojo mi piezauri Vamos a Recolectar las notitas musicales De aquí arriba Ya solo faltan 15 notitas Magos y más Y ahora hemos completado Todas las notitas del nivel Vamos a ver si aquí Encima de su sombrero Escondía algo No recuerdo Pero vamos a ver No dejemos nada Sin explorar Y ahora sí creo que ya Me puedo transformar ¡Ah no! No me acordaba Que me podía deslizar Como banjo Pensé que me tenía que Transformar en la morcita Pero toma Gordito ¡Uf! Eso está mejor Eh has encontrado mi trineo Iré a practicar Para la gran carrera Nos vemos luego Dice el osito Oye deberías ir por tus hijos Hermano Este es un desgraciado Los hijitos muriéndose De frío de la pena En su casa Pensando que su papá Le ha pasado algo Que se ha ahogado En el lago No sé Que se ha congelado Pero no El hombre piensa más En sus carreras Que en traerle Los regalos A sus hijos Menos mal Que tienen a banjito Estos pequeños osauris Para que los rescate De la tristeza Vengan aquí Les traigo felicidad Pequeñines Les traigo alegría Llegó papá noel Banjo Toma tu regalito Hermano Toma tu regalito Pequeñín Toma tu regalito Campeón Y denme Mi regalito también Pues Me lo merezco Ya tenemos todos los regalos Esto es para ti Muy bien Que bonito Que bonito Celebren Pequeñines Que yo también Voy a celebrar Con esta hermosura Sexta piecita Y ahora si creo que Toca transformarnos En la morcita A ver Voy a tener que entrar Al agua congelada Para poder cruzar Pero es la única manera Necesito 15 Menos mal que tengo 24 de las calaveritas Pero ya vieron Que hay un gingilberto Ahí escondido Ya lo vieron A ese gingilzil Vamos a rescatarlo Ven aquí Pequeñín Me falta solo El naranjita Ahora Ya habremos conseguido Todos los gingilbertos Transformame en la morcita En la hermosísima morcita Ya está Miren esa morcita marrón Lista para la aventura Banjo ponerse gordo Y tener grandes dientes Hur hur Dice En realidad La morcita no sirve Para mucho Básicamente Su mejor poder Es que puede jugar En las carreritas de trineos Y aparte que se puede meter En el agua helada Como si nada Para eso sirve este morcil Vamos a recolectar Estas notitas musicales Que creo que son las últimas ya Completadísimas Nuestras 100 notitas Ahí está Hola soy de los estudios Morcil Dame esa pieza de rompecabezas Wow otra morza Toma esto Pero ten cuidado Si ves a un apestoso oso Y a su fea compañera Odia a los osos Y a las pájaras Pero no importa Vamos a entrar a su cabañita A ver que tiene para nosotros Vaya Hola de nuevo morza Eres libre de echar un vistazo Por la cueva de Wossa Esta cueva tiene algo muy curioso Magos y magas Tiene la llave Que despertó infinitos rumores En la era de Nintendo 64 Uy acá está Gingill Pero no lo puedo agarrar Porque tengo que ser banjo normal Para agarrarlo Vamos a hacer las carreritas Pues magos Y magas Las carreritas por acá Que bonito Ah este es el final Eh morza Que tal una carrera Sube al trineo Si te apetece Por supuesto que me apetece Pequeñín Vamos de una vez Genial Ahora solo has de dirigir el trineo Por las puertas de Slalom Y vencerme Vale 3, 2, 1 Ya Vamos Morzil Vamos a ganarle A este Osauri Pésimo padre El Osauri Merece una lección Un escarmiento Aquí en la carrera Así que vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Muy bien Se está acelerando el pequeñín Pero no lo va a conseguir No lo vas a conseguir Osal Dios mío Es más veloz que nosotros Este desgraciado ¿Por qué? ¿Por qué? Se está burlando de mí Me dice que me apure encima Ya, ya, ya me apuro Pero déjame pasar Oso gordo Ya, ya está Ya está Ya lo pasamos No Vamos, vamos No recordaba que fuera tan difícil esto Ah Y ahora sí, ahora sí Vamos 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 Evangito Morsa Falta poco hermano Ya estamos por llegar Ya estamos por llegar No Me fallé 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 Siempre me pasa esto Siempre me pasan estas cosas Metí la pativilca justo al final Nos va a ganar este desgraciado Nos va a ganar este desgraciado O no O se puede todavía Vamos, 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 vamos Si se puede Morsil Si se puede Si se puede Vamos 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 Morsil Ya, ya está Ya está Ya Excelente, excelente Creo que sí lo vamos a lograr Mavos y magas Creo que sí lo vamos a lograr Vamos Vangito Vamos Vangito Muy bien Muy bien Excelente trabajo Vangístico Y lo logramos Lo logramos Dame mi piezauri Bien ganada piezauri Few Eres demasiado rápido para mí Morsa Toma tu medalla Creo que debo competir con alguien de mi mismo tamaño Y ese alguien Creo que es Banjo Vamos a recoger Nuestra piecita La octava piezauri Y ahora sí Vamos a transformarnos en Banjo otra vez Para poder hacer las piezas que nos faltan Pero antes de convertirnos en Vangito Magos y magas Quiero investigar un poquito más esta caverna de Wossa Porque creo que por aquí Hay una belleza Que nos espera Me parece a mí No sé si es una pieza de rompecabezas O qué demonios Pero algo hay aquí Qué bonito Qué bonito Mi anillauri Ya está Los dos anillauris del nivel Han sido conseguidos Por favor hermanito Destransformame Eh colega ¿Te apetece echar una carrera con Buggy? Pulsa A para aceptar O B para salir por patas Necesito aprender ese poder De las botitas de velocidad Esas botitas te dan una velocidad impresionante Lamentablemente Buggy No te voy a poder ganar Así lo intente Porque no tengo ese poder Esto es demasiado fácil Me rindo Dice Tranquilos que cuando aprendamos el poder Vamos a regresar de eso No hay duda Creo que ese es el único nivel de todo el juego En el que no puedes completarlo al 100% La primera vez que entras ¿Qué dices? ¿Me tienes miedo ahora? ¡Arg! Ese oso otra vez Coge esa cosa naranja ruidosa Y deja en paz al pobre Wossa Aquí está Nuestra piezauri de rompecabezas La novena Y ahí está Miren eso La llave de hielo Muchos mitos se tejieron alrededor de esta llave Si quieren conocer un poco más Denle un vistazo al top que hice Sobre esos mitos de videojuegos increíbles Que terminaron siendo ciertos en el canal principal Hablé en detalle de este mito de la llave de hielo Así que si no lo han visto Vayan a darle una chequeada Creo que lo vamos a dejar por aquí el día de hoy El siguiente mundo es bonito también Ya lo van a ver Un poco más complicado eso sí Y ya saben lo que tienen que hacer Si quieren que la serie continúe rápidamente Solo dejen sus hermosos pulgares arriba Dejen sus comentarios apoyándome El primer saludo va para Wilmer David Romero Tafur Que dice que ojalá salga en Switch el juego Ojalá hermano Una versión remasterizada sería hermoso El segundo saludo va para JP99 Que le dice que le trae muchos recuerdos la serie Y el último saludo va para Bojadita24 Que dice que lo motivé a jugar esta joyita Y ya va por Gobisbal Y está en el siguiente nivel este campeón Les mando un enorme Enorme abrazo Ya nos estamos viendo Magos y Magas Los quiero mucho Hasta la próxima chicos ¡Gracias!